La denuncia fue realizada por la señora Bárbara Ventura Hilario, quien manifestó sentir temor por su hija, ya que su expareja, el nombrado Giancarlo Francisco Ortega, quien cumple prisión preventiva acusado de homicidio, ha amenazado con matarla en reiteradas ocasiones. Mira, yo vine a hacer esta denuncia porque yo me encontré con esta nota de voz, que Giancarlo Francisco Ortega, le manda a mi hijo, la madre de sus dos hijos de él. ¿Quién es Giancarlo Francisco Ortega? El papá de los hijos de ella. Oye, oye, padre, te voy a decir una cosa, oye, pidele a Dios que no me suba ahí, tengo ahí que nada más si tú vas a durar mucho tiempo viva. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no la tengo, a mí no me importa eso. Yo lo que voy a salir como quiera, jodido, y viarte de eso. ¿Qué me importa a mi familia? A tu madre, que tú lo que me la vas a pagar y todas las que tú estás haciendo, a tu madre. Date gusto ahí, que yo voy a salir, oye, date gusto, que yo lo que estoy prefiando, oye. Antes de ayer me topé con esa nota de voz que mandó, y el celular ni de, ni ella fue quien me mandó esa nota de voz, que fui yo que lo encontré. Entonces en mi casa estamos todos desesperados, con esto. ¿Y tú no sabías que ella era maltratada por él? No, yo no sabía, yo creía, yo la persona, la gente, los vecinos me lo dicen, me lo decían, y yo no lo creía. Él me la tenía entre los callejones, porque nunca me alquiló una, ve, yo le puse a él, a ellos una casa que yo tenía al lado del punto de calor. NTN, Arisman de la Antigua. NTN, Arisman de la Antigua.